A través de esta hermosa canción expresa el sentir de los pueblos del Perú Así te canta Evelyn Flores, la voz encantadora del Perú Y la Orquesta Folklórica Internacional, Pisma del Perú Los colores de tu corazón Para Producciones Al Coffee ¿Dónde están aquellos momentos tan felices que tú y yo pasamos? Solo me quedan los recuerdos más lindos que vivimos, amor mío ¿Dónde están aquellos momentos tan felices que tú y yo pasamos? Solo me quedan los recuerdos más lindos que vivimos, amor mío Cuanto te quiero, sufro no tenerte, quisiera morir Solo me queda, llora de silencio, mi amor eterno ¿Dónde están aquellos momentos tan felices que tú y yo pasamos? Solo me quedan los recuerdos más lindos que vivimos, amor mío Cuanto te quiero, sufro no tenerte, quisiera morir Solo me queda, llora de silencio, mi amor eterno Y así lo son, no vamos a cerro de Pascua Cantalera del Perú Para todos los duranteos de corazón No sé si puedan vivir sin mirarte, si todo amor es vivir Quien era el destino, me lleve junto a ti y tenerte a mi lado No sé si puedan vivir sin mirarte, si tu amor es mi fin Y era el destino, me lleve junto a ti y tenerte a mi lado Comienza ese adjetivo tucmano, el dominario Música Gracias por ver el video.